¿Qué tal amigos? Les habla El Chandy Flow, un saludo muy especial a mi gente bella y querida de Maracaibo, la tierra del sol odiado. Para todos ustedes lo ruego. Caballero, pulve 91, lamento decirle que solo hay 95. Dale, que más coño. ¡Uy! El Chandy Flow. De la carrucha, papá. Actualizándome cien por ciento. Aumentó la gasolina, estamos a lo negado. De nuevo nos han clavado con estas nuevas medidas. Aumentó la gasolina y ya todo se ha disparado. Como todo es importado, tendré que echarme esa guía. Eso yo lo trascendía de hace tiempo. Un día decidí meterme a Bachacaro y ni siquiera en el mercado. Nada encontré. La vaina no está tan buena, compañero. Venezuela es el país que tanto quiero. Pero este señor ya lo he hecho a perder. Maduro no lo metió todo y pico. Ahora qué coño yo iré a trabajar. Con lo que agarre me compraré un rico. Y en una mata me iré a ahorcar. La culpa es tuya por estar de marico. Por apoyar al señor Nicolás. Digo señor por culpa de ese tipo. Hoy Venezuela se encuentra en quebrante. Y que alguien venga y me desmienta. Si acaso es mentira lo que yo estoy diciendo. Lo venezolano no es tan bravo. Tan es arrecho. Ya vengo.